En estos tiempos tan complicados, quiero agradecer profundamente a todo el equipo de Oseomut por la gran labor que están realizando. Aprovecho también para desearos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Estoy convencida de que el próximo año vendrá cargado de grandes y maravillosos proyectos. En nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar, esposa amada. ¡Felices fiestas!